En este momento destacar el trabajo de una empresa familiar que haya logrado instalarse en la sociedad jujeña y estar presente a lo largo de estos 52 años, recién dando unas palabras decíamos hemos pasado varias crisis los argentinos, varios gobiernos y ellos sin embargo siguieron trabajando, siguieron apostando por Jujuy y creo que eso es lo rescatable sobre todo de este lugar con tanta historia, tanta trayectoria y como decíamos quien no pasó por esta librería a comprar justamente los libros que le pedían en la secundaria, también en la primaria y yo creo que eso la verdad que enorgullece sobre todo a la familia que la pone muy contenta porque es un reconocimiento sobre todo a lo brindado a la sociedad jujeña durante tanto tiempo Este reconocimiento es más que nada a la familia, se lo decíamos ahí que este es un legado que ellos vienen trayendo, es un trabajo de familia que por eso se sostiene y ellos decían también agradecer a la comunidad que ha sido parte y los aceptó para que esto todavía siga como está y que cumplan hoy 52 años En principio nos ha emocionado mucho ha sido sorpresivo y bueno, encantado de esto todo reconocimiento siempre es bueno y seguramente por algo se hace, ¿no? Cuando digo por algo se hace por la labor de mi padre que, digamos, continuó su carrera de docente a través de este negocio, ¿no es cierto? Y por esa razón quizá, digo quizá porque eso era patrimonio solamente de él le puso librería magisterio porque él fue maestro toda su vida mis hermanas también, mi madre ha trabajado en la escuela normal entonces todos estábamos ligados de una manera o de otra a la docencia, ¿no? El conocimiento que él tenía de la materia educativa le permitió hacer una clientela casi inmediata porque los maestros venían mucho a consultarlo sobre todo los maestros que querían ascender de cargo los maestros que querían ser directores o inspectores, ¿no es cierto? Pero en aquel momento había mucha... una mejor situación económica quizá pero la demanda de libros era importante porque claro, todavía no existía la computadora, la fotocopiadora y todos esos elementos técnicos el asunto que el éxito fue muy inmediato entonces primero era él y alguna de mis hermanas y bueno, después terminó trabajando toda la familia